... ...pero no solamente vamos a estar en el camino con los peregrinos... ...sino que también hay otros romeros, grandes artistas... ...que han cantado mucho a este Rocío... ...y con ellos también vamos a contar de otra forma diferente... ...en este caso cantando los sentimientos y vivencias del Rocío... ...como hacemos ahora con Onuba. Yo tengo una vieja que vive sola en la marimba... ...yo tengo una vieja que vive sola en la marimba... ...Rocina, Rocina, Rocina... ...o suelo de los peregrinos hasta allá camina... ...Rocina, Rocina, Rocina... ...Rocina, cuando yo me muera... ...solo te pido... ...que me tengas tú siempre a tu vara, Rocío... ...yo tengo una vieja que sale al llegar la aurora... ...yo tengo una vieja que sale al llegar la aurora... ...Rocina, Rocina, Rocina... ...y cuando lo esperamos sin que no importa la aurora... ...Rocina, Rocina, Rocina... ...Rocina, Rocina... ...Rocina, cuando yo me muera... ...solo te pido... ...que me tengas tú siempre a tu vara, Rocío... ...y yo tengo una vieja que sale al llegar la aurora... ...y yo tengo una vieja que sale al llegar la aurora... ...y yo tengo una vieja que sale al llegar la aurora... ...y yo tengo una vieja que sale al llegar la aurora... ...y yo tengo una vieja que sale al llegar la aurora... ...y yo tengo una vieja que sale al llegar la aurora... ...y yo tengo una vieja que sale al llegar la aurora... ...y yo tengo una vieja que sale al llegar la aurora... ...y yo tengo una vieja que sale al llegar la aurora... ...y yo tengo una vieja que sale al llegar la aurora... Rocío, Rocío Rocío, cuando yo me muera Solo yo te frío Que me tenga tú siempre a tu vara, Rocío Yo tengo una vía que vuela hasta la alba mía Yo tengo una vía que vuela hasta la alba mía Paloma, Paloma, Paloma La alegre me alivia las penas y mi pasosía Paloma, Paloma, Paloma Rocío, cuando yo me muera Solo yo te frío Que me tenga tú siempre a tu vara, Rocío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!